William Calderón está en la FM. Hola, soy William Calderón. Bienvenidos al noticiero digital de la FM. Todas las noticias de Colombia en la FM. El ministro de la Defensa, Guillermo Botero, explicó los detalles de cómo se dio el bombardeo contra Alias Cucho en el departamento del Caquetá en septiembre pasado. Una de las denuncias que hizo el senador Roy Barreras contra el ministro de Defensa para pedir su destitución es que le había ocultado al país que en ese operativo habían muerto siete menores de edad. El ministro de Defensa dijo que no se informó porque había reserva sumarial por la investigación judicial que se estaba adelantando. No puede un debate político lleno de imprecisiones y partes a medias ser la última palabra en este asunto. Todas las operaciones militares están precedidas de una fase de planeamiento denominada proceso militar de toma de decisiones. La fuerza pública pone a disposición de la autoridad judicial todo el soporte operacional. El senador Roy Barreras, citante de la moción de censura y quien hizo graves denuncias contra el ministro de Defensa que le costarían la cabeza al titular de la cartera de defensa del gobierno de Duque, ha dicho que espera que no se cubra la sangre de los muertos en el Caquetá con mermelada. Yo espero que la masacre de Tacoyó, los asesinatos de civiles por la espalda y el bombardeo de niños, el desborde de la seguridad en las ciudades, no pretende al gobierno cubrirlo con mermelada. La sangre no se cubre con mermelada. Pero además, la mejor manera de ayudarle al presidente a recuperar la seguridad es ayudarle a relevar a un ministro que le está haciendo daño y que le está mintiendo al presidente. El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, en diálogo con la FM, dijo que respalda al ministro Botero y dice que es claro que confía en que el ejército y el ministro no sabían que había menores de edad en el campamento de alias El Cucho, quien fue bombardeado en septiembre pasado. Creo que hay un operativo correcto, que los menores estaban allí, no por culpa del gobierno, el gobierno no sabía que estos grupos siguen reclutando menores y que ha habido un error fatal de comunicaciones del gobierno. Me parece injusto que Guillermo Botero es un hombre honorable, que ha demostrado un gran patriotismo a lo largo de su vida. ¿Y cómo están las cuentas para la votación que se debe dar el próximo miércoles para determinar si permanece uno en el cargo el ministro de Defensa? Hoy el ministro de Defensa estaría caído. Es decir, la mayoría de los partidos políticos votarían por la censura. ¿Qué dijo el senador Luis Fernando Velasco al respecto del Partido Liberal? El senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, dijo que el ministro de Defensa debe aclarar todos los detalles de la manera como se dio esa operación en el departamento del Caquetá, en la que murieron en un bombardeo siete menores de edad. Dice que no debe renunciar, pero sí aclarar los hechos. La consecuencia no es la renuncia, la consecuencia es la explicación y remediar la falta de calidad de comunicación de esas operaciones. Debe explicar en salida del ministro a la prensa, explicando en detalle el operativo. Yo, por ejemplo, creo que hay un factor básico que es las condiciones de tiempo. El congresista Juan Diego Gómez del Partido Conservador dijo que a pesar de que este sea un partido de gobierno, no quiere decir necesariamente que con estén con hechos irregulares que se hayan podido presentar en operaciones militares. Dice que el ministro de Defensa debe renunciar. Esa es su posición personal. El partido votará apoyando al ministro. Creo que la oposición de censura no es el camino, pero le solicito al ministro de Defensa que dé un paso al costado para que no someta al presidente a un desgaste mayor ni a las fuerzas militares. A un espectáculo como el que vimos ayer, señalamientos sobre presuntos falsos positivos, violación de derechos humanos y cuestionamientos sobre sus máximos comandantes, que no está bien para el país. Hoy el país debe cuidar la institucionalidad. Hasta aquí el noticiero digital de la FM. Soy William Calderón. Si quiere más detalles, puede entrar a www.lafm.com.com. William Calderón está en la FM.